Se ha dicho que Luis Miguel no estaba del tanto contento con la primera temporada, lo cual afortunadamente, es un hecho que la producción que se transmite por Telemundo y Netflix regresará a punto todavía no sabemos cómo terminará la serie. Pero gracias a un tweet del productor Gustavo Saldaña ya podemos darnos una idea de lo que seguirá.Saldaña compartió un video de la primera entrevista que se le hizo a Luis Miguel después de la muerte de su padre, el temido, odiado y amado Luisito Rey. Según escribió el productor, el primer conductor que tuvo al sol 72 horas de la muerte de su padre fue Marcelo Tinegi. Esta escena pronto en la serie. Segunda temporada, escribió el productor junto con este video. Por si este adelanto no fuera suficiente, Saldaña aseguró que la segunda temporada de Luis Miguel la serie tendrá 20 capítulos. ¿Qué? ¿20 capítulos? Eso son a muchos domingos de trenes. Otro detalle que hay que destacar del muro de Twitter de Saldaña es este dato que no muchos conocíamos. Según el productor, el antepenúltimo capítulo es lo segundo más visto en Netflix. Gracias por los spoilers, Saldaña. Más información en MSN. ¿Quién fue el amor de la vida de Luis Miguel? Video de Actitude Fame. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida. De estos ladrones so homing.tv. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París. Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.au y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. HTTP 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Times. Upp, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Sauronus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de dentaquilla navideña a FP 051 Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wubis 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Camera One una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.